Te dijeron que te fueras lejos Lucho Flores y Franco Royce presentan su nuevo sencillo titulado Agarrado de la Mano No apostaba nadie a mi favor, todos tenían razón, tenía un pedazo de vida Hola que tal a toda mi gente de CNC, les saluda Lucho Flores Y quiero invitarlos a escuchar mi nuevo trabajo discográfico titulado Agarrado de la Manos Que logré realizar con mi hermano Franco Royce La temática de esta canción es en donde una chica pues la acosan, la saturan Insistiéndole que se aleje del novio porque no le conviene, porque es un sinvergüenza Porque es un borrachón y porque ha tenido mil amores Pero a finales del tema terminan unidos él y ella porque reconocen que pueden vencer todas las dificultades De todas las adversidades que se le presenten en su romance Y terminan unidos, agarrados de la mano se llama el tema Y es de la autoría de José Alfonso, el chiche maestro Hoy te pido que no temas si hay tormentas en nuestros caminos Estas ocasiones ya están en todas las plataformas digitales Spotify, Youtube, Instagram, Facebook Y en todas las emisoras a nivel nacionales porque ya están sonando en Bogotá Está sonando en Montería, Cincelejo, en todo el territorio nacional Incluso en Panamá también está sonando, en Venezuela, en unos sectores de Venezuela Y ha sido de muy buena aceptación para el público Gracias a Dios pues se hizo un buen trabajo De la turbulencia vamos agarrados de la mano